Música 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 2, 1, 1, 15 5, 7 2, 4, 5, 7 2 a central ahora puedo seguir atrás por favor ok ahora va a la luz mira el tramo está acá un minuto si, o están dentro o por ahí un minuto no está mal aquí ...porque estamos haciendo el tránsito de fuera... ...lo vamos muy rápido, lo dejamos acá... ...y va a quedar... ...de liquidación, ¿no? Supongo que lo toman los datos... ...lo descontra, lo descontra, lo descontra, lo descontra, lo descontra, lo descontra... ...dame, eh, Wilter... ...mira... ...es que alinearlo, cortar el tránsito... ...acá y acá arriba... ...la ventas está listo... ...es que no tenemos CONNOR MAL... ...no no tenemos que ver... ...no entonces ahora está listo o de la venta... ...no, aquí ahí estamos listo... ...y la venta... ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal!